El Ministerio Público aún no inicia las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en las irregularidades detectadas en el Consejo Estatal del Azúcar y que están vinculadas con las muertes de al menos tres personas en San Pedro de Macorís. Algunos legisladores advierten que no basta con la designación de un nuevo director en esa institución. Simplemente porque pongan un director del CEA no es verdad que se va a resolver el problema de la corrupción, ni se va a resolver lo que pasó. Lo que pasó se resuelve cuando llaman al que estaba y de la declaración al que todo el mundo quiere que dé y de esa manera asumimos nosotros que si no hizo la cosa correcta, como todo parece indicar, entonces que vaya a hablar a una de las cárceles del pueblo dominicano. Si hay una violación a las normas, a las reglas, a las leyes y hay una incriminación en lo que tiene que ver con la responsabilidad del director, ¿debe ser sometido a la justicia? Esperemos entonces que la justicia juegue su rol, no nos apresuremos, esperemos que la justicia juegue su rol y que al final de la jornada pague el que tenga que pagar. Se recuerda que la Comisión Investigadora recomendó enviar el informe a la Procuraduría, sin embargo ha sido imposible confirmar si el mismo ya se encuentra en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa.